La temperatura puede medirse en grados centígrados o Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine, grados Reamur. En este video y los posteriores, aprenderemos a transformar la temperatura entre las distintas escalas termométricas. Por ejemplo, Kelvin es igual a centígrado más 273. Convertir 57 grados centígrados a Kelvin. Utilizando esta fórmula, Kelvin será igual a los grados centígrados, es decir, 57, más 273, igual a 330. 57 grados centígrados es equivalente a 330 grados Kelvin. Rankine es igual a Fahrenheit más 460. Convertir 120 grados Fahrenheit a Rankine. Rankine será igual a Fahrenheit, que es 120 grados, más 460. 120 más 460 es 580 grados Rankine. 120 grados Fahrenheit es igual a 580 grados Rankine. Ahora practique. Realice las siguientes conversiones. Aquí están las respuestas. Aquí están las respuestas.